El trópico de Cochabamba, considerada una de las regiones que se dedica a la exportación de banano en estos últimos tiempos, ahora municipios como Villa Tunari realizan la implementación de una empacadora de piña para la exportación de este producto al exterior, las cuales estaría beneficiando a más de 500 familias. Bueno, estamos trabajando en un proyecto que es la empacadora de piña, lo que es para el Distrito 8. Esta zona tiene un alto potencial productivo principalmente en el tema de piña, entonces la solicitud que nos ha hecho primero a nuestros beneficiarios es que tengamos una empacadora de piña. Pero también esta solicitud es a partir del mercado argentino, ya tenemos algunas tratativas con el mercado argentino, que ellos exigen primero calidad. Este proyecto se estaría concluyendo en el mes de septiembre de esta gestión, para luego iniciar con los trámites correspondientes y empezar el próximo año con la exportación de este producto a mercados del exterior, tomando en cuenta que el argentino sería uno de los más interesados. Entonces, calidad de exportación de nuestros productos, entonces estamos trabajando en eso. Nuestro proyecto empacadora de piña va a ser terminado prácticamente hasta septiembre de este año. Estamos ya, vamos a iniciar también el trámite de la licencia ambiental como corresponde y una vez que tengamos vamos a escribir en el POA del 2020 para ya poder iniciar ya con la ejecución de la obra.